Bueno, el grupo de vecinos... Bueno, vamos a ayudar a los que tienen un punto de vista de los que somos gente. Los temas que nosotros creemos que es para el Consejo de Seguridad, sería el tema de la violencia, todo lo que abarca, todo tipo de violencia. El consumo problemático de sustancias, seguridad vial, espacios públicos, inclusión e incumplimiento de funciones públicas e institucionales. Serían seis puntos. Bueno, trabajamos en el grupo y todos estuvimos de acuerdo. La fuente, digamos, de lo que es violencia, bueno, no llegamos a poner todos, pero algunos serían comisaría, hospital, consejo de la NMES, juzgado de paz, fiscalía, redes institucionales de prevención y asistencia. Y el lado, para lo que es el punto de consumo, sería alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, y lo que es seguridad vial, tránsito, juzgado de paz, acá, y luchemos por la guía, que es una... Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, nos parecía que lo reiterativo, los compañeros de la mesa desean que lo expongamos. Nosotros hicimos un punteo de cuestiones como violencia institucional, violencia doméstica, familiar, de género, adicciones, robos, vandalismos, exclusión y pobreza, estigmatización, bullying, abuso de poder, problemas de empleo, de educación, espacios públicos, o carencias afectivas, discriminación, homicidios, tránsito, violación a la propiedad privada, como tomas u otras violaciones a la propiedad, picadas. Y la primera cosa que se discutió mucho, y podríamos decir que, como la mayoría en esta mesa, le quieren solicitar a las autoridades que cada una ocupe el rol que le corresponde para que se respeten las normativas vigentes. Y después hablamos mucho como del alcoholismo y las adicciones como causa de muchos de los otros problemas que habíamos nombrado. Y también hablamos mucho de la exclusión y la estigmatización. Y discutimos mucho sobre eso y no pudimos avanzar más en el punto uno. Bueno, sí pusimos una serie de entidades a las que podríamos consultar para obtener información, para realizar un diagnóstico social, como el hospital, el CAF, los variados consejos que tenemos en Bolsón, que son muchos y muy buenos y muy específicos. La Secretaría de Trabajo, las escuelas, la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de Paz, el municipio con la oferta y demanda de empleo y desarrollo social. No sé si alguien más quiere... Gracias.